Nosotros estamos haciendo controles preventivos, en este caso viernes, sábado y domingo, de estas disposiciones, pero además controles de tránsito especialmente. Y es así que el día sábado 6 y domingo 7 se realizaron 16, o se obtuvieron 16 alcoholemias positivas, una de ellas obteniendo el registro más alto en lo que va del año, 3,01 gramos por litro de sangre en un conductor que verdaderamente estaba absolutamente alcoholizado. Y un hecho también difícil para mencionar es que un conductor evadiendo un control chocó en Pampa y Aconcagua, y bueno, fue detenido a los pocos metros, también con una alcoholemia positiva muy alta, 2,31, ¿no? Así que estuvieron y tuvimos un gran trabajo los inspectores y inspectoras de tránsito del área del municipio. El promedio de edad de las personas con consumo de alcohol en este sector donde hicimos el control, recuerde que es Paseo Costero, Isla 132 y Balnearios, no supera los 45 años.